Un Consejo Federal encuentra, más allá de las representatividades sectoriales distintas, variadas, que enriquecen el Consejo, encuentra naturalmente en las representaciones delegadas de los gobernadores su médula, de manera que para nosotros es natural que una provincia sea la que en esta etapa conduzca al Consejo Federal, nos parece absolutamente razonable, así lo hemos planteado y así lo ha entendido el plenario. Seguramente haremos una nueva reunión en el mes de noviembre, pero pensamos que viene una etapa de mucho trabajo, naturalmente hay que construir nuevamente un consenso social alrededor de la necesidad de que la ley sea aplicada integralmente, así que en ese sentido todos los sectores que integran el Consejo y por supuesto las provincias en articulación con la autoridad federal tenemos muchísimo para hacer. Tiene que ver con continuar y con avanzar en un trabajo que se viene realizando de aplicación absoluta de la ley, sin excepciones ni privilegios y justamente ese es el objetivo que tenemos también desde el Consejo. El Consejo tiene que funcionar, tenemos que cumplir el artículo 15, que es lo que viene sucediendo y que también le vamos a dar una mayor dinámica con la participación de todos los consejeros tan fuerte que se expresa en la reunión de hoy donde han venido la mayoría de las provincias, salvo aquellas que no han nombrado. Hemos recibido nombramientos recientes, por ejemplo hoy llegó la provincia de Chubut que ha designado a sus representantes, eso es parte del respaldo que estamos sintiendo en la gestión, en la aplicación de la ley, todo el consenso que hay construido en torno a eso y que permite llegar al 7 de diciembre con una gran legitimidad para poder actuar en función de aquellos que no están de acuerdo a la ley y no están dispuestos a acatarla ni a aceptar a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual como el organismo de aplicación de la ley. El Consejo Federal está en la representación de las provincias, de las organizaciones de la comunidad, de la coalición para la comunicación democrática, de los gremios, de las universidades, del sector privado, bueno, del conjunto de actores de la comunicación audiovisual. Así que para mí es un gusto estar acá, vamos a trabajar en forma conjunta permanentemente, vamos a darle mucha vida a todos los organismos que prevé la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y además también un profundo reconocimiento a los hombres y mujeres que conforman este Consejo que desde hace muchísimos años vienen trabajando para que esta democracia se amplíe y se profundice con la plena vigencia de la ley y con su pleno funcionamiento. La ley tiene que aplicarse en forma integral, lo que es absolutamente cierto también que es imposible imaginarse la aplicación integral de la ley si no se aplica el artículo que garantiza enfrentar las tendencias monopólicas, las posiciones dominantes o la concentración mediática. Por lo tanto, ahora con la fecha establecida por la Corte del 7 de diciembre como fecha tope, vamos a trabajar por supuesto para que todos los licenciatarios hayan presentado su plan de adecuación a la ley antes del 7 de diciembre. Así que ese va a ser por supuesto uno de los grandes ejes de trabajo. Y a la par de esto, seguir trabajando en todo lo que se viene aplicando de la ley desde hace ya un tiempo largo que tiene que ver con ampliar las voces, profundizar la diversidad y la pluralidad en lo que hace a los contenidos, impulsando producciones locales, producciones independientes, producciones que tienen que ver con los distintos rincones de nuestra patria.